Ya estamos con el presidente del PRI, con Manlio Fabio Beltrones. Manlio, qué gusto estar contigo. Igual, Jorge. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, llegas a la presidencia del PRI, una posición que habías aniorado. Cualquiera que te conocía sabía que era una posición que querías desde hace mucho tiempo. Sí, esta era la tercera oportunidad que se había puesto enfrente en mi vida. Creo que esperar el tiempo es mucho mejor en esta circunstancia en la cual yo llego a la dirigencia nacional del PRI. Y muy entusiasmado, sobre todo porque es un PRI que acompaña a un presidente de la República como Enrique Peña Nieto, que en la segunda alternancia está haciendo que las cosas buenas pasen. Pero lo acompañas a un presidente del PRI, que regresa al PRI después de dos sexenios panistas, lo acompañas en su segunda mitad. Y en una segunda mitad donde por primera vez un presidente tiene mayoría en el Congreso desde la época del presidente Zedillo. Bueno, la verdad es que vengo acompañándolo en la primera mitad como diputado federal y coordinador de una bancada que también hacía junto con los aliados 251. O sea, teníamos también una mayoría precaria, obviamente, como son 251, apenas la mitad más uno de la Cámara de Diputados, pero que fue la hacedora de las grandes reformas que hoy hacen que México esté en el siglo XXI y haya dejado muy atrás el siglo XX. A ver, Malio, llegas al PRI. ¿Cómo te encuentras el PRI? Hay muchos que piensan que el PRI simplemente se ha transformado en una maquinaria electoral, una maquinaria para ganar elecciones. Y eso en ocasiones se refrenda con, en el pasado, una poca participación de dirigentes PRIistas, no de legisladores, no de senadores, no de funcionarios, en los debates públicos. Sí, la verdad, Jorge, es que el PRI no puede de ninguna manera alejarse de lo que es participar en las elecciones para poder ganar en las mismas y permanecer como un partido gobernante o el partido mayoritario en gobierno como hoy sucede en la República Mexicana. Pero esa no debe ser su única función, que eso es lo que yo planteé desde el inicio cuando protesté como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Hablé de que, sin olvidarnos de nuestra participación electoral, que es vital para un partido político, no podemos hacer girar solamente sobre ese eje nuestro funcionamiento. A futuro lo que la gente está esperando es que nosotros encabecemos causas, que estemos más cerca de la gente y sobre todo de sus comunidades, no alejarnos de lo que es nuestro principio elemental y el que fue el motor del crecimiento del Partido Revolucionario Institucional, que es ver cuáles son los motivos de la población, qué es lo que está pensando y hacernos presentes para poder encabezar cada uno de sus movimientos y reflexiones. Cuando hablas de causas, ¿cuáles serían las principales causas que tendría que defender el PRI? Es que deben ser causas jóvenes. Por ejemplo, hoy las causas más fundamentales son el tema de derechos humanos, están en boga, no nada más en el mundo, sino haciéndonos ya en ocasiones hasta crisis dentro de México. Y no me refiero a este gobierno que está al frente del mismo un PRIista, sino a los gobiernos también anteriores en los últimos 12 años del PANATO, por decirlo de alguna manera, en donde el tema de derechos humanos estuvo en los discursos, pero no estuvo en las actitudes de cada uno de esos gobiernos. Esa es una causa importante. Una causa importante hoy en día que es la que hace reflexionar a muchos es el tema del medio ambiente. La verdad es que en el mundo se debate al respecto de ello y nosotros no podemos ser ajenos a ese tipo de causas. Y la otra, que es motivo fundamental del gobierno de la República, la de la desigualdad, la de la pobreza y el hambre. Son causas importantes que nosotros debemos estar presentes siempre, más allá de ser hacedores de elecciones. A ver, en las encuestas hay dos temas que están presentes como grandes preocupaciones de la gente. Por una parte, tres temas. La economía, que es uno de los temas que tenemos que analizar. El segundo es la seguridad. El tercero es la corrupción. Comencemos por la corrupción. Hay que avanzar en el sistema nacional anticorrupción. Hay que sacar leyes al respecto. ¿Qué posición tendrá el PRI? Tú decías hace un momento, te toca acompañar al presidente de la República en su segunda mitad. La verdad es que lo acompañé en su primera mitad, haciendo las reformas. Y ahora lo quiero acompañar en esta segunda mitad, haciendo que las reformas den resultados. Una de las reformas más importantes que nosotros llevamos a cabo en participación con otras fuerzas políticas fue el elaborar un sistema nacional anticorrupción inédito en el país y que debe de funcionar. Y funcionar bien para hacer que esto ya no siga sucediendo en el país. Sobre todo las acusaciones de corrupción en algunos lugares. Entonces, ¿cómo se puede hacer? No simplemente con voluntarismo, como ha sucedido en otras ocasiones, sino con leyes. Y haciendo que esas leyes funcionen y lleguen a sus últimas consecuencias. Solamente atacando y sancionando los actos de corrupción en donde se presenten, es como vamos a inhibir que esto siga sucediendo en el futuro. Así lo hicimos. No estamos nosotros hablando de que es algo que esté dentro de nuestros ideales, sino que ya está construido como leyes y ahora las tenemos que poner en acción. Y el PRI va a estar alrededor del funcionamiento de este sistema nacional anticorrupción en el que participó para hacerlo posible. También, obviamente, hicimos una serie de legislaciones en materia secundaria para poder acercarnos más a la justicia pronta y expedita, que aparece también en parte de los discursos. Pero nosotros que sea, queremos que sea parte de la realidad. Y ahí el PRI deberá de estar muy cerca de cómo los gobiernos priistas en los estados se acercan, sobre todo a esta justicia, que es la que el mismo presidente Enrique Peña Nieto en su último informe definió que es la que está más cercana de la gente, la que ya que es del fuero común y donde es muy común que se nos estén haciendo reclamos de que no aparece. Y la parte económica, bueno, más allá... Antes de la parte económica, siguiendo con lo de justicia y seguridad, ¿ocurre en justicia y seguridad? ¿Ocurre también en la lucha anticorrupción que a veces los ideales o las lógicas que imperan a nivel federal o a nivel nacional, incluso en ocasiones las leyes, tienen un nivel y cuando uno baja hacia los estados y hacia los municipios, se encuentra con otra realidad o con otra aplicación... Incluso con resistencias. Con resistencias fuertísimas en muchos ámbitos. ¿Cómo puede influir el PRI, que tiene presencia en todos esos estamentos, para que se emparejen un poco más esas realidades? Bueno, el PRI tiene primero la condición de ser la primera fuerza política en el país. Es el único partido político que está presente en todo el país. Y de manera muy importante, hasta en los lugares en donde somos segunda y en ocasiones aparecemos como tercera fuerza política, como es en algunos espacios de la República Mexicana. Pero adicionalmente tiene compromisos adquiridos con lo que es un gobierno federal imaginativo y audaz como el del presidente Enrique Peña Nieto, que propuso reformas de fondo en materia económica, en materia social y en materia política y de justicia. Nosotros queremos que se comprometan todos los gobiernos del PRI, ya sean estatales o municipales, y los congresos locales, en seguir esta ruta de la modernización de México. Es que no hay de otra. Las resistencias en donde se encuentren, intentaremos vencerlas con argumentos y sobre todo con gran decisión de acompañar el México del siglo XXI con hechos. Por eso es que nosotros queremos estar ahí. Yo he dicho en distintas ocasiones cuál era mi interés de presidir el partido. Bueno, de continuar esta ruta de las reformas, pero ahora en la parte más importante, los resultados de las reformas. Que la gente sienta que esas reformas se reflejan en su bolsillo, que suene en su bolsillo, en su bienestar, así como ha sonado el que se han bajado las tarifas eléctricas en las casas de habitación o en los negocios o en la industria, así como ha sonado también en el bolsillo, aunque no lo noten, con las tarifas bajas en telecomunicaciones, en telefonía, en lo que puede ser larga distancia, así como debe de sonar en el 2016 y 2017 bajando lo que son los combustibles, las gasolinas, el diésel y el gas, porque así lo programamos en la reforma energética. En la reforma energética programamos que para el 2016 se abren las franquicias para la venta de todos estos productos de los hidrocarburos en México y el 2017 la importación libre de los mismos. Tenemos un plazo para nosotros adecuarnos y modernizarnos y que se sienta en el 2017 que las gasolinas, el diésel y el gas bajan de precio para beneficio de las familias. Esta parte no viene de manera espontánea, sino la calculamos, la planeamos y así lo estamos haciendo, llevar a México a que tenga resultados que vengan acompañando a las reformas. Uno de los temas en términos económicos, luego seguimos platicando de política, pero en términos económicos uno de los temas que ha golpeado, lo platicábamos incluso hace unos días con el propio presidente, es el tema fiscal. A las clases medias no les gustó la reforma fiscal que se aprobó, viene ahora todo un nuevo periodo, viene un nuevo debate, un nuevo presupuesto de ingresos y de ley de ingresos, presupuesto de ingresos y ley de ingresos. ¿Qué hará el PRI en torno a lo fiscal? ¿Sí hay que flexibilizar el tema? ¿No hay que flexibilizarlo? ¿Hasta dónde se puede avanzar con este esquema? Primero, yo saludo el anuncio del presidente de la República en su último informe, en el pasado informe, en el cual se compromete primero a no crear un nuevo impuesto. ¿Cómo sucedió en el pasado cuando gobernó el PAN? Porque hoy se queja mucho, pero ellos subieron el impuesto del IVA del 15 al 16, ellos también fueron quienes crearon el YETU, un doble impuesto que se tenía, pero ahora el presidente Enrique Peña Nieto, reconociendo la realidad, dice, ni un nuevo impuesto y menos un impuesto que gire en contra de los que menos tienen, que es en alimentos y medicinas. Eso ya es el primer apartado que el PRI saluda como un anuncio fundamental del presidente de la República, de Enrique Peña Nieto. Segundo, sí, nosotros creemos que cuando se hizo esta reforma fiscal que permanece hoy en día, las condiciones del mundo y de México eran muy distintas a lo que hoy aparece. Vamos, estábamos lejos de imaginar que el petróleo iba a bajar a los precios de 40 dólares, el barril lo teníamos a 90, como lo había vivido casi los 12 años de gobiernos panistas, y que para lo único que sirvió fue para crear más burocracia y para hacer más gasto corriente, no privilegiando la inversión, y entonces el crecimiento económico nunca lo superamos en el 2% promedio. Pero lo que hoy tenemos, como eso, los precios del petróleo, como la volatilidad de las economías mundiales, como la volatilidad de las monedas, lo tenemos que ir combinando con una actitud responsable de carácter fiscal. Lo que hoy tenemos, lo podemos modificar en todo aquello que consolide la fortaleza financiera de México para beneficio de todos. No podemos actuar irresponsablemente, pero el PRI seguirá proponiendo cómo se fortalece el mercado interno, quizá flexibilizando muchas de las medidas, sobre todo aquellas que son las de docibilidad. A ver, regresemos al tema de la política. El presidente, en una definición que no había tenido en sus informes anteriores, concluye su mensaje prácticamente hablando de que hay que luchar para continuar la ruta que sigue su administración, su gobierno, que hay que luchar contra la intolerancia, la demagogia y el populismo. Y ese también es un mensaje de una lucha que encabezará, me imagino, el propio PRI. Creo que lo dice bien, ¿no? Y la traducción de ello es hacer política responsable y sobre todo tolerante. Porque lo que ya hay en el ambiente es una enorme irresponsabilidad de hacer propuestas huecas que pueden parecer atractivas a alguna parte de la población, pero que nos puede llevar a una debacle de carácter financiera y económica que lo lamentaríamos todos, pero sobre todo los que siempre salen perdiendo más, que son los más pobres. Y por otro lado también una política tolerante que se distinga ante la intolerancia de aquellos que creen que solamente su verdad es funcional. De tal suerte que nos llevan a radicalizar en buena parte la vida política de México. Al PRI le toca el seguir caminando sobre la ruta de consolidar las reformas, de tener respuestas o resultados de las reformas, actuar tolerantemente para escuchar a todos y resolver lo que más conviene y trabajar responsablemente para no caer en esas actitudes de populismo como lo anunció el mismo presidente de la República. Se dijo que ese mensaje tenía destinatario. El presidente me decía no es transversal, no tiene un único destinatario. También se dijo que la llegada de Manlio al PRI también tenía un destinatario en la lucha política. ¿Cómo lo ves? ¿Tiene destinatario? No, yo creo que el presidente de la República está viendo la responsabilidad que significa atender tantas necesidades en México en un mundo como lo decíamos hace un momento convulso económicamente y políticamente con actitudes que nos permitan acercarnos a las respuestas que está requiriendo la gente y le debe de sonar como a muchos de nosotros. Nos aparece que muchos están atendiendo la tentación de hacer propuestas irresponsables como ha sucedido en algunas otras partes del mundo que a lo único que nos acercan es a construir una historia de errores equivocaciones que lamentaríamos mucho como país. No creo que tenga un solo destinatario hay muchos que atienden la tentación del populismo. La paradoja es que esa tentación efectivamente existe y está presente en México cuando se está derrumbando en otros países. que nos va enseñando los magros o terribles resultados que el populismo y la demagogia está dejando en países hermanos y hoy aquí pues a algunos les parece inédito pero ya lo vivimos en anteriores ocasiones. A ver, tienes elecciones el año próximo has dicho y has dicho bien más que otro objetivo de largo plazo tu primer objetivo son las elecciones de sacar lo que haya que sacar este año y las elecciones del año próximo. Son 12 elecciones para gobernador 9 estados gobernados por el PRI ¿cómo te imaginas la campaña del 2016? Y uno más que parece elección de gobernador que es Baja California en donde hay presidentes municipales y diputados locales y siempre en las intermedias hemos tenido la oportunidad de conservar los municipios más importantes pero en fin yo creo que y sobre todo en las circunstancias en las que se está desenvolviendo México y el mundo porque México no es ajeno lo que sucede en el mundo pues hay incertidumbres que nosotros tenemos que cubrir con propuestas ciertas en cada uno de esos espacios los nueve estados que hoy conservamos nosotros gobernando pues debemos de atenderlos en su circunstancia y conservarlos sobre todo en lo que es una ruta correcta con un objetivo perfectamente bien definido de conseguir más progreso para los habitantes de esa región y los otros tres estados que se encuentran gobernados por fuerzas distintas o por algunas fuerzas que se unieron en su momento pero diferentes al PRI pues hacerles una nueva propuesta pero una propuesta que llegue verdaderamente a lo que ellos están esperando que le interesa a los habitantes de México y de esas regiones que les vaya bien y solamente traduciendo como es posible que les vaya bien conservando quizá un eje que sea el progreso y un progreso que se reparta mejor que salpique mejor a todos los mexicanos es como lo vamos a conseguir si necesitamos primero para ser una fuerza que permita ganar elecciones ser muy incluyentes la inclusión entre nosotros nos va a traer unidad y si la inclusión y la unidad la fortalecemos con una estrategia adecuada estoy seguro que nos puede acercar a ser triunfadores en esas elecciones la estrategia es importante porque algunas otras fuerzas políticas que se saben insuficientes están cometiendo el error de aliarse aun cuando sean como el agua y el aceite la derecha y la izquierda tienen un objetivo común que es aliarse contra el PRI para vencer a una fuerza política pero no para proponer que hacer después con el gobierno porque eso es lo que hemos visto que las coaliciones electorales a veces les alcanza para ganar las elecciones pero no para gobernar correctamente y eso es lo que nosotros queremos también traducir queremos ir aliados con los que sea necesario para obtener un triunfo pero con objetivos concretos de que es lo que le ofrecemos a la población ahora que hablabas de ser incluyente y en esta lógica electoral no tendría que abrirse el PRI también fuera de sus aliados el partido verde en algunos casos Nueva Alianza y algunos otros que pudieran estar no tendría que abrirse a distintos sectores sociales se habla mucho de los independientes y demás pero más allá hay movimientos hay grupos hay personalidades que están en otros partidos pero que no suelen estar sin lugar a dudas Jorge lo hemos platicado en lo personal pero que bueno que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con tantas y tantos pues televidentes que están viendo tu programa de que primero tenemos que reconocer que los partidos políticos ya son insuficientes para que por sí mismos puedan ganar elecciones segundo que si son insuficientes para por sí mismos ganar elecciones tienen que acudir a la sociedad abrirse hacia la sociedad y a los ciudadanos para que junto con ellos podamos ser suficientes para obtener un triunfo electoral entre más se vayan cerrando los partidos políticos más van a surgir opciones independientes o llamadas independientes que van a venir a tratar de sustituirlos yo soy alguien que animé lo que es la legislación para la aparición de los candidatos independientes pero lo hago pensando que además de ser un derecho y además ver hacia la modernidad los candidatos independientes no deben ser vistos como enemigos naturales de un partido político como él sino como el acicate para todos los partidos políticos a fin de que se abran a la sociedad y la consideren no quiero decir que traicione a mi militancia que de por sí es fenomenal y muy aceptable y reconocida sino que mi militancia también debe de reconocer que no es suficiente como para ganar elecciones sino que necesitamos a la ciudadanía al lado del partido nosotros pensamos hacerlo antes que nadie ningún candado dentro del partido habrá de subsistir si nos aleja de la participación ciudadana se pusieron candados durante mucho tiempo si es la hora de irlos desapareciendo ya se hizo un magnífico esfuerzo en la presidencia del PRI de César Camacho y en la última asamblea pero nos vamos hacia la próxima asamblea en el 2016 en donde lo poco que haya quedado lo vamos a suprimir y vamos a abrir el partido de la sociedad entonces te imaginas estamos haciendo un ejercicio de imaginación política te imaginas que en alguna candidatura estatal municipal el PRI pueda terminar apoyando un candidato que no sea del partido que sea un personaje de la sociedad sobre todo que sea reconocido por la sociedad y que nosotros tengamos respeto por él y por el trabajo que ha llevado a cabo es que no necesariamente solamente tenemos que reconocer y aplaudir el trabajo que llevan a cabo nuestros militantes sino muchos personajes mujeres y hombres de la sociedad que nosotros estamos aplaudiendo en cada uno de sus ejercicios en beneficio de la comunidad de la comunidad de la comunidad